Probablemente algunos de ustedes han visto cómo se pueden coleccionar tapas de las botellas de cerveza y quizás algunos ya han comenzado con su colección y si no vamos a revisar en este vídeo varios tips acerca de cómo destapar cervezas para que las tapas queden como nuevas y luego entonces qué hacer con estas tapas. Acá tengo yo mi colección de tapas, como ustedes pueden ver estas no ocupan mucho tanto espacio, yo no sé cuántas tapas en realidad habrán acá. Yo las he hecho en los vasos de cerveza, yo creo que tienen que haber unas 100 tapas probablemente. Veamos, voy a sacar unas de estas. Como pueden ver acá la mayoría de estas tapas están como nuevas, por ejemplo aquí tenemos una y esto se logra teniendo, bueno obviamente teniendo ciertas precauciones al momento de tapar las botellas. Yo aquí voy a hacer dos demostraciones, una la versión casera que por lo menos a mí me ha servido bastante y luego entonces voy a ver la versión en terreno digamos de este mismo tips. Entonces tenemos lista acá nuestra nuestra cerveza y para la versión casera de este consejo tenemos bueno el clásico abridor de vino que ustedes saben que por este lado bueno es un sacacorcho pero por este lado sirve para destapar cervezas. Entonces por lo menos este modelo, yo me imagino que es por la forma, cierto, pueden haber otros abridores también que sirvan. Al abrir digamos la cerveza con un poco de precaución la tapa entonces sale impoluta. Entonces veamos esto... Acá entonces pueden ver que la tapa salió como nueva, cierto, que era justamente lo que nosotros queríamos lograr, cierto. Voy a aprovechar yo, esta cerveza no se puede perder, cierto, tengo que aprovechar aquí de probarla. Yo desde lejos ya le siento un poco de... Fue golpeada por... Tiene golpe de luz esta cerveza que si ustedes recuerdan el efecto que hemos mencionado antes. La cerveza bueno, sobre todo cuando tiene estas botellas verdes que no bloquean mucho digamos los rayos ultravioletas del sol o incluso de la luz artificial. Y esto entonces provoca este aroma bastante característico, que en inglés llaman skanky, de supermercado. La expectativa digamos no estaba muy alta sobre esta cerveza. Veamos entonces ahora la versión en terreno, este truco para abrir cervezas sin dañar sus tapas. Entonces para esto ustedes simplemente necesitan un abridor cualquiera. Ahora por ejemplo yo aquí, bueno, aquí está mi llave y tengo aquí siempre listo, cierto, un abridor, el clásico abridor, cierto, de botellas. Y aquí voy a sacar una moneda. Entonces lo que voy a hacer acá es poner la moneda sobre la tapa. Y vamos a abrir entonces, que sacan un poco más de precaución porque de lo contrario se puede ir hacia arriba, cierto, la parte de la tapa. Y si uno tiene un poco más de precaución, ahí va a ir saliendo despacito. Ahí, ahí ya estamos. Ahí entonces tenemos lista la, salió entonces la tapa, está casi nueva. Otra tapa más por la colección, cierto. Y esta entonces es la versión móvil o en terreno, cierto, cuando uno anda con, probablemente siempre van a ver con su llave, cierto. Y una moneda, abrir entonces cualquier cerveza con este truco, digamos, en terreno y poder entonces sumar una tapa más en su colección. Así que veamos qué pueden ahora hacer con las tapas, cierto. Por un lado ustedes pueden guardar las tapas, las pueden guardar para que en un futuro, no sé, de repente se usa, por ejemplo, ponerla en una mesa como de vidrio y debajo ustedes pueden ponerle las tapas. Otra opción sería, por ejemplo, armar un cuadro, cierto, y colgarla en un muro. Pero hay otro tip que es bastante interesante, que por lo menos yo comencé a practicar y es que se pueden utilizar estos imanes que vienen, por ejemplo, en las cortinas de baño. Probablemente han visto que vienen tres imanes, cierto, al final. Entonces, antes de uno botar, cierto, ustedes pueden sacar los imanes y luego usarla, entonces, entre medio de la tapa, por ejemplo, voy a pegarle a un refrigerador. Esa es una opción bastante fácil de hacer y cómoda. Es muy probable que ahora yo saque todas estas tapas, por ejemplo, esta de acá, la saque y para poner una foto. Bueno, y también lo que ustedes pueden hacer es coleccionar, por ejemplo, las tapas de estas botellas que vienen con corcho. También, por ejemplo, ustedes la pueden, tal cual después, como la sacan, después la pueden poner de vuelta. Si ustedes se fijan, el corcho se puede guardar. En mí, por ejemplo, tengo una, esa es otra opción también que pueden hacer. Y para finalizar, entonces, solamente recordarles que este ha sido el video semanal que publicamos en nuestro canal de YouTube. Así que recuerden suscribirse para ver nuevos videos de Ruta Cervecera toda la semana. Cualquier consulta que tengan, si quieren compartir también tips acerca de las tapas. Por ejemplo, qué hacer con las tapas. Recuerden que lo pueden hacer comentando, cierto, este video. Y si quieren, también lo pueden compartir. Y nos vemos en un próximo video de rutacervecera.com la próxima semana. ¡Gracias!